Hasta que no quede perfecto, no pienso parar. Sí, sí, ya sé que ya estoy preparada para el examen, pero si no estudio lo más que pueda, entonces no voy a ser lo suficientemente buena. Ya sé que me fue bien, ya sé que me fue bien en la presentación del trabajo, pero pudo ser mejor. No, ay, ¿cómo crees que voy a ser conformista? Siempre es posible mejorarlo. Es que si no tengo éxito, entonces no valgo la pena. ¿Cómo planeas llegar al éxito si no piensas que siempre es posible ser mejor y que tu mejor versión está ahí al lado de ti? Siempre es posible mejorar. El perfeccionismo en la psicología se define como esta creencia que tenemos nosotros como personas de que tenemos que alcanzar esta perfección en todo lo que hacemos. Podemos creer que una personalidad que es perfeccionista puede ser algo positivo y hasta una virtud, ¿no? Y que es una cualidad, que es una característica que es muy buena y que viene relacionada con el éxito, que viene relacionada a ser triunfadores. Y cuidado aquí porque casi nunca es así. Y justo esto vamos a platicar el día de hoy. Si te sientes relacionado o relacionado con algunas de las afirmaciones que dije hace unos momentitos, te invito a que te quedes hasta el final del podcast porque creo que te va a servir muchísimo. Bienvenida y bienvenido a Alma y Psicología. Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a este tu espacio. No sabes lo feliz que estoy de estar aquí compartiendo contigo nuevamente. Gracias por explicar este capítulo. Espero que te guste muchísimo y que sobre todo te sirva. Estaremos platicando, como pudiste haber visto en la introducción, sobre el perfeccionismo. El perfeccionismo es un concepto que usamos todo el tiempo y hasta lo decimos con orgullo, ¿no? O sea, hay un tono hasta de triunfador, de triunfadora a veces. Salgo así como, tengo altos estándares, me gusta hacer las cosas bien y yo no soy conformista. Y mucha gente piensa que el perfeccionismo es lo que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y a obtener mejores resultados. Pero no. La verdad es que el perfeccionismo también tiene un lado oscuro. No se trata solamente de hacer las cosas bien. Bien, se trata de cómo reaccionamos cuando las cosas no salen tan bien como esperábamos y también de lo que percibimos que son las expectativas de otras personas para nosotros. Y en esta cultura en la que hemos vivido, en la que hemos crecido, se continúa fomentando el perfeccionismo a pesar de todas las investigaciones que indican que el perfeccionismo está asociado con un aumento de ansiedad, de depresión, de comportamiento suicida, de los trastornos alimentarios, las relaciones y los problemas de salud. El decir que el perfeccionismo es algo útil o incluso que es necesario para el éxito es algo que sigue persistiendo, es algo que escuchamos todos los días y que idealizamos y romantizamos. Recibimos el mensaje desde que somos súper chiquitos, desde una edad temprana, de nuestros padres, de la escuela, de los medios de comunicación, de compañeros, de amigos, de redes sociales, de creencias religiosas a lo mejor y culturales, de que debemos poder hacer todo sin esfuerzo y nunca cometer errores y siempre ser el o la mejor. Y todas estas ideas que tenemos tan internalizadas están tan dentro de nosotros y tan en nuestro inconsciente al punto que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en prepa presenté un examen de historia del mundo y pregúntame si me acuerdo de todas las preguntas que saqué bien. Claro que no, claro que no me acuerdo de eso, nada más me acuerdo literalmente, nada más me acuerdo de lo único que me saqué mal en ese examen. O sea, pude haber sacado 99 o pude haber sacado 90, no sé, no me acuerdo cuánto valía ese examen, pero de lo único que me acuerdo es de lo que me saqué mal, de lo único que me acuerdo es de esa pregunta que no me supe. Ese sentimiento de frustración, de hasta vergüenza a veces porque era la pregunta más mensa, por así decirlo, permanece conmigo y hasta por los errores más insignificantes. Y esto sucede más seguido de lo que me gustaría admitir. Incluso sucede con las cosas más intrascendentes. O sea, no sé si a ti también te sucede ese tipo de cosas, pero lo curioso es que la mente se empieza a llenar de todas estas ideas. Esta vocecita interna que nos dice no eres suficiente. ¿Cómo pudiste equivocarte? ¿Cómo pudiste equivocarte jugando al maratón con la familia de tu novia? Ahora todos van a pensar que no sabes nada. ¿Cómo por qué se te ocurrió decir ese chiste? ¿A nadie le da risa? ¿Cómo dijiste esto? Etcétera. Y es increíble cómo a veces lo negativo ahoga lo positivo. Y esto es lo que pasa con el perfeccionismo. Cuando las personas somos prisioneras de nuestros estándares de perfección y no podemos vivir ni libremente ni en paz. La diferencia aquí es a ver, ¿se trata de sentirme orgullosa al hacer las cosas bien o de sentirme mal por no hacerlo nunca lo suficientemente bien? ¿Hacer las cosas de manera perfecta justifica hacer lo mismo una, una y otra y otra vez? Dedicarle mucho más tiempo o perderme otras cosas importantes. Creo que el perfeccionismo es un rasgo que hace la vida como una carrera. Una carrera sobre logros, sobre apariencia, a ver quién logra más, a ver quién puede aparentar más. Y también puede ser sano. El perfeccionismo también puede ser sano. Y cuando esto es sano, esto nos puede motivar. Nos puede motivar, claro, y nos puede llevar a superar este, no sé, problemas, adversidades y lograr el éxito. Puede ser una vía súper rápida y duradera hacia la infelicidad. Ahora te voy a explicar el círculo vicioso del perfeccionismo. Es algo súper interesante. Y es expuesto por Hudson y Burke, psicólogos. Súper interesante. Imaginemos que está el concepto del perfeccionismo. Estos psicólogos afirman que el perfeccionismo viene del miedo, del miedo al fracaso, del miedo al error. Y justamente hablando de esto, de que el perfeccionismo, ser perfeccionistas, viene del miedo. Hace poquito escuché un podcast, muy bueno, por cierto, muy, muy, muy bueno, que explicaba cómo a veces viene desde mucho más allá de lo que imaginamos. Desde nuestro instinto como seres humanos de sobrevivir, de querer pertenecer a una tribu, de querer formar parte de y no ser excluidos. El miedo a ser rechazados, el miedo a ser dejados atrás. El miedo a que esta vocecita interna que tenemos nosotros y nosotras tenga razón. El miedo a no ser suficientes. Ahora, algo también bien interesante es que esta vocecita que escuchamos muchas veces viene de las personas que más queremos. Vienen de las personas de las cuales buscamos esta aprobación. Esas personas que tanto nos importan. Puede ser una maestra que te marcó, puede ser tus padres, puede ser tu novio, tu novia, puede ser un amigo, una persona que quieres mucho. Esta voz interna que escuchamos realmente no eres tú. Son esas personas de las cuales estamos buscando aprobación. Entonces, bueno, entendemos que el perfeccionismo viene del miedo al fracaso, miedo al error, miedo al decepcionar a otras personas o a decepcionar las expectativas que creemos que otras personas tienen sobre nosotros. Esto hace que a veces pospongamos las metas y dejemos de hacer las cosas que realmente queremos hacer. Porque si no lo hacemos perfecto y si no lo hacemos de la mejor manera que podemos hacerlo, entonces ¿para qué chingados lo hacemos? Si no hago lo mejor de mí, si no doy lo mejor de mí, entonces mejor prefiero no hacerlo. Entonces por eso posponemos las metas, por eso dejamos de hacer esto que tanto nos encanta. Y después viene la culpa. Después viene esta crítica, esta crítica excesiva que no nos deja en paz, lo cual nos va a llevar a una ansiedad. Y esta ansiedad viene revuelta de otras cosas. Ansiedad, desánimo, culpa, disminución de la autoestima, aumento otra vez al error, más culpabilidad. Y así funciona el círculo vicioso del perfeccionismo. Es algo muy complejo, es algo que es muy duro vivir. Entonces, pues sí, entendemos que algunas de las causas son estas. Y definitivamente el entorno y el ambiente en el que hemos crecido también influye muchísimo. Y a lo mejor también basar nuestro valor como personas en los elogios que recibimos de los demás. Que nuestra autoestima dependa únicamente de los elogios, de los reconocimientos que recibamos de otras personas. El haber crecido en un hogar con padres, con hermanos que son sumamente exitosos y que qué padre, qué chingón y todo. Pero claro que aquí también la persona quiere sentirse igual, quiere formar parte de la tribu, quiere formar parte de, quiere compararse con ellos para sentirse un miembro más de la familia. Y también, algo que aquí es súper, súper importante, es el estilo de crianza de los padres autoritarios. De esos padres que exigen muchísimo a sus hijos, que dicen cosas como, ay, ¿cómo, nada más sacaste ocho en español, en matemáticas? Pero si tú eres capaz de mucho más. Así que la próxima vez demuéstame lo que vales y saca un diez. Claro que estos niños se van a volver mucho más autoexigentes, se van a volver súper perfeccionistas, porque de esta forma han estado recibiendo el cariño de sus padres y creen que es la única forma de conseguirlo. Si se esfuerzan de más, si son perfeccionistas y si siempre sacan la mejor calificación. Claramente, tener la autoestima baja puede llevar a la persona a buscar la perfección pensando erróneamente que así va a compensar los sentimientos de inferioridad. Y claramente, la sociedad altamente competitiva en la que hemos crecido, en la que estamos viviendo, también puede causar que la gente se obsesione por la perfección, para conseguir buenos resultados y destacar por encima de los demás. Y un ejemplo súper claro de esto son las redes sociales. En las redes sociales todo el tiempo nos estamos comparando con la mejor versión de otras personas. En las redes sociales siempre vemos cómo se despierta Kim Kardashian perfecta con la piel hermosa y no vemos lo que hay detrás. Vivimos un mundo en el que el comportamiento, el estatus y la imagen determinan tu valor como persona. No hay que alejarse demasiado para entenderlo porque lo vivimos día con día con las redes sociales al ver siempre la mejor versión de los demás. Y al comparar la versión más perfecta de una persona con nuestro estilo de vida normal, común y corriente, ¿no? Pero bueno, así como hemos escuchado que hay efectos negativos de ser una persona extremadamente perfeccionista, creo que también es necesario decir que hay efectos positivos del perfeccionismo. O sea, cuando hablamos de perfeccionismo no todo es negativo. Y es que en ocasiones el perfeccionismo sí puede ser bueno y también puede ser óptimo. Y en estos casos, aquí los psicólogos, los expertos del APA definen a esta persona como perfeccionista adaptativa. Y aquí te voy a explicar exactamente cómo es. Estas personas que son perfeccionistas adaptativas son las que se manejan con altos niveles de exigencia, pero, pero, que el hecho de no alcanzar sus metas no conlleva algún cambio drástico en su estado emocional. O sea, no tiene ningún coste emocional. No sufren en exceso, no padecen las consecuencias que hemos enumerado anteriormente de culpa, baja autoestima, rigidez, obsesión, pérdida de autoconfianza y todo esto. O sea, estas personas, a pesar de las adversidades, siguen luchando por sus objetivos sin derrumbarse, sin entrar en este círculo vicioso del que antes hablábamos. Estas personas se aprenden de los errores y se adaptan a las circunstancias. Y de ahí el nombre de perfeccionistas adaptativos. A ver, pero Alma, ya sé, ya me dijiste cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas de ser perfeccionistas, de dónde viene toda esta idea. Pero, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer si me estoy dando cuenta que soy una persona que busca la perfección? ¿Cómo lo evito? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Y yo aquí creo que lo más importante es dejar ir esta mentalidad de comparación. El dejar de estar en deuda con un ideal increíblemente perfecto. Esto es lo que podemos hacer y lo que podemos ir practicando junto con atención plena, mindfulness, estando presentes en el momento, usando un diálogo interno que sea compasivo, que venga desde el amor y desafiando estos juicios negativos sobre nosotros mismos. Yo creo que aquí la clave es darnos cuenta de que un esfuerzo puede valer la pena incluso si no es perfecto. es el comenzar diciendo algo así como esto es suficiente y está bien. Oye, ok, a lo mejor me fue horrible en el examen, pero es suficiente y está bien. ¿Qué pasaría si fracasáramos más? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al fracaso? ¿Qué es esto, este tema tabú tan fuerte que tenemos aquí arraigado en nuestra mente que no nos permite fracasar ni una sola vez y que automáticamente relacionamos el fracaso con la debilidad, con la humillación, con la vergüenza? ¿Qué pasaría si fracasaras más? ¿Cuándo fue la última vez que abandonaste un sueño por miedo a fracasar? Porque es increíble el número de personas que me han escrito diciéndome algo es que yo siempre he soñado con crear contenido pero es que no me atrevo, es que me da miedo, es que no sé qué. A ver, ¿qué es lo que tanto miedo te da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque fracasar, recuerda que fracasar también es dar un paso hacia adelante. A ver, ¿te fue mal en el examen? Apláudete por intentarlo porque eso ya es un paso hacia adelante y sé que lo harás mejor la próxima vez. ¿No conseguiste el trabajo? A ver, apláudete por intentarlo porque sigue siendo un paso hacia adelante y lo harás mejor la próxima vez. ¿Tu relación no salió como esperabas? Apláudete por intentarlo porque es un paso hacia adelante y lo harás mejor la próxima vez. El simple hecho de intentarlo, el simple hecho de arriesgarnos ya es un paso hacia adelante. Entonces yo te quiero invitar a que fracases más. Suena súper raro, pero de verdad fracasa más porque realmente es suficiente. O sea, a veces intentarlo, a veces experimentar, a veces el arriesgarnos es suficiente y está bien. Qué importante es también ver que el éxito no siempre es una constante. Qué importante es también analizar que el proceso de sanar no es lineal muchas veces. Bueno, fuera, estaría increíble, pero no es así. Es también disfrutar del camino, es también darte cuenta que los picos más altos se vuelven también grandes historias. Entonces, con esto yo te quiero dejar el día de hoy. Atrévete a fracasar más, atrévete a intentarlo porque lo bueno también es suficiente y está bien. Espero que te haya gustado el capítulo del día de hoy, cortito, clarito, conciso. Yo disfruté muchísimo compartir contigo este espacio. Se lo he súper improvisado grabar este capítulo, pero no sabes cómo lo disfruté y lo gocé. Si te gustó, por favor, compártelo y te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar en todas partes como arroba almesicologiamx. Estamos en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en TikTok. Andamos muy activas en TikTok. Ya me ando adaptando a la tecnología. Me sentí súper grande diciendo eso. Pero de verdad, la verdad es que TikTok se me dificulta bastante. De hecho, si tú ya sabes a TikTok y me quieres ayudar, mándame DM. De verdad, me serviría muchísimo. Te quiero agradecer por llegar hasta acá. De verdad, te quiero muchísimo. Te mando un abrazote a distancia y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Almesicología. Recuerda que el perfeccionismo es una ilusión y que las personas que desesperadamente la buscan nunca estarán satisfechas. Así que no te juzgues porque tu valor no depende de tu éxito. Y deja de dudar de ti por el amor de Dios porque eres más capaz de lo que te imaginas. Te quiero, te mando un besote y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias!